de los hechos más importantes de las últimas horas. Emergencia en la Vizcaína por reboces de crudo. Ecopetrol se pronuncia ante este hecho y ambientalistas denuncian el impacto a la fauna y la flora por causa de dicha emergencia. Barranca Bermeja contará con servicio de Internet 5G este año. Tenemos la confirmación de este anuncio por parte del representante de Claro en Colombia. Un aparatoso accidente de tránsito fue registrado en la avenida del Perrocarril el pasado sábado. Ruta de la Verdad recorrerá durante tres días el Magdalena Medio siendo Barranca Bermeja el punto de encuentro el próximo miércoles. Avanza la construcción de una política pública en educación para Barranca Bermeja. En esta emisión espere opinión de un experto consultor sobre tan principal tema. En los deportes, joven tenista de Barranca Bermeja triunfa en distintos torneos nacionales del deporte blanco. Y al cierre, se celebra en esta fecha el Día de los Camarógrafos. Ayer hubo una especial atención en el parque recreacional para este gremio. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, Líder en Limpieza, Enlaces, Noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. Una emergencia ambiental se afronta a esta hora en la Vizcaína ante el rebose de crudo en jurisdicción del municipio de San Vicente de Chocurí. Ecopetrol se pronuncia ante este hecho. Ecopetrol informó que activó desde las seis de la tarde del pasado sábado plan de contingencia para atender incidente por rebose del sistema de aguas asistosas en la estación satélite del campo de producción LISAMA ubicada en la vereda La Vizcaína de San Vicente de Chocurí. Del hecho se conocieron denuncias de afectación a la fauna y a la flora por parte de vecinos del lugar y de ambientalistas. Una presunta falta de atención por parte de quien hubiera sido. Hubo un derrame ahí alrededor de la trampa API y se regoza. Cayó la piscina, una de las piscinas alrededor de la estación. La estación, la piscina se regozó y pues en este momento nos encontramos caño abajo por una ladera. Ya llevo caminando más o menos 200, 300 metros y aún la contaminación continúa. De acuerdo con la empresa, el sistema presentó rebose luego de que se registrarán lluvias intensas con tormenta eléctrica por cerca de dos horas en la zona, asegura la compañía de petróleos mientras hay denuncias ya sobre el impacto de la emergencia. Esta es la trampa de la que estaban bombeando. Al presunto parecer es una de las mangueras que están ahí alrededor, es la que ocasionó la contaminación. Por acá se salió. Por acá, como vemos no hay ni siquiera cunetas perimetrales alrededor de la API. Eso es, primero que todo, una falta de seguridad para estos tipos de eventos ambientales. Entonces, como vemos, no hay ninguna cuneta perimetral. Por acá se salió, salió aquí por este lado porque no hay cuneta. Las aguas aceitosas quedaron contenidas en un bajo inundable en el que se encuentran desde la tarde del sábado dos cuadrillas de atención de emergencia y un camión recolector de fluido según indicó la compañía. Pero las voces de reclamo por el hecho circulan en redes sociales. Ahora lo vemos por donde se pasó. Este domingo la zona es inspeccionada por el equipo de rescate de fauna y flora y se continúan labores de limpieza. El evento será objeto de investigación y reportado a las autoridades ambientales conforme a los procedimientos asegura Ecopetrol. Oscar Zampallo, líder ambientalista de la Corporación Yariguíes, se pronunció igualmente ante la emergencia en la Vizcaína. Ayer se presentó una afectación como alrededor de las seis de la tarde donde se genera un derrame de petróleo en una bomba que allí se desprende un acople y entre seis de la tarde y nueve, diez de la noche se genera esta emergencia que no sabemos cuántos barriles se derramaron sobre este bajo inundable en este sector de San Vicente de Chucurí. Entonces vemos con preocupación estas afectaciones y como lo manifestamos ayer en nuestra intervención en la audiencia pública, son reiterativos, son repetitivos estos derrames que generan estos impactos y llamamos a la autoridad a que ponga en cintura o pues monitoree, controle y establezca acciones para evitar que este tipo de emergencias se sigan ocurriendo. En Chrome encontrarán experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar su sonrisa, agende su cita visitando también www.crom.com.co. El presidente de Claro Colombia confirmó que Barranca Bermeja tendrá servicio de internet 5G siendo así una de las primeras ciudades en Colombia con este potente servicio en comunicaciones. Juan Carlos Archila, presidente de American Mobile en Colombia, Casa Matriz de Claro quien asistió a los actos de celebración de 100 años de la refinería de Barranca Bermeja confirmó la llegada de internet 5G a este distrito. Ya hoy en día la refinería tiene una cobertura de aproximadamente el 30% de las 300 hectáreas que tiene la refinería con 5G. Estamos haciendo pruebas y efectivamente pues estamos muy interesados en seguir haciendo las inversiones, traer el 5G a Barranca como una de las primeras ciudades en Colombia, ojalá este mismo año. Barranca Bermeja será una de las primeras ciudades de Colombia que tendrá 5G, que significa que la velocidad de este servicio multiplicará la velocidad del mismo 20 veces. Esto se debe a que la refinería está implementando dicho sistema en su funcionamiento. Es muy importante, no solamente como estamos haciendo ahorita aquí en la refinería, que ayuda a mejorar muchísimo la productividad, la operatividad, inclusive para mejorar las condiciones del medio ambiente, de la producción del petróleo aquí en Barranca Bermeja. De acuerdo con el presidente, claro, en Colombia este año 2022, Barranca Bermeja tendrá 5G, el internet más rápido del planeta. En otras noticias, un comerciante de Barranca Bermeja denuncia presuntos abusos de transportadores informales en la ciudad. La semana pasada me pasa a mí que cojo una moto allá en mi casa, me vengo para mi trabajo aquí en el Centro Comercial San Silvestre. Cuando me bajo, me pega un olor así como maluquito, pero no le puse cuidado. Ya llego al trabajo y me paso la mano por el cabello y, don Pedro, qué olor tan maluco, no deseabundo, pero feísimo. ¿Qué me tocó? Ir a la casa, volver y bañarme porque, no sé, esos cascos son feos, sucios, sucios que trabajan ellos, no sé cómo trabajan ellos con esos cascos tan cochinos. Hoy le pasa a mi señora, mi señora coge la moto allá, la aparece el padre y ella mira el casco y le dice al mototaxista, al pirata, como sea, le dice, uy, pero ese casco está muy feo, le contesta, compre un casco, el hijo mío se mete y le dice, no trate mal a mi mamá, y le dice el mototaxista o el pirata, le dice, no sea sapo, chino y juega. Hacer algo, hacer algo, y hacer esta denuncia la estoy haciendo porque hay que hacer algo, aparte de que son atalvanes, son ordinarios. En la avenida del ferrocarril se produjo un aparatoso accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta. Un aparatoso accidente fue el registrado la tarde del sábado en la avenida del ferrocarril con carrera 19, en hechos que son ahora materia de investigación por parte de las autoridades de tránsito que de inmediato hicieron presencia en el lugar de los hechos. En este accidente de tránsito, como se puede ver en las imágenes, resultaron involucrados un automóvil y una motocicleta, por fortuna sin hechos que lamentar más allá de las pérdidas materiales. Con frecuencia en esta avenida son frecuentes los accidentes como el registrado en este reporte motivados principalmente por omisiones a las señales de tránsito, de allí el llamado de las autoridades viales a respetar las mismas y a la conducción con prudencia. Los invitamos a visitar nuestra página en internet www.enlacetelevisión.com, hasta donde también les llevamos el acontecer de estas y otras informaciones de Barranca Bermeja y la región. Hacemos una primera pausa en Enlace Noticias, fin de semana. Ya regresamos. Enlace Noticias, fin de semana. Enlace Noticias, fin de semana. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta, ofertas y promociones en útiles escolares, descuentos del 5 al 15 por ciento, Cacharrería La Pinta, precios espectaculares al por mayor y de tal, diagonal al parque de las palomas, Cacharrería La Pinta, de la mano con los estudiantes. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! No te pierdas Cuando el río suena. Una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio. Desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el río suena. En febrero. Solo por Enlace Televisión. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en Enlace Noticias. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja lidera el clúster de La Palma en esta zona del país. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja inicia el camino hacia el fortalecimiento de los palmicultores en la región y la consolidación del clúster de La Palma, espacio que concentrará empresas e instituciones interconectadas económicamente con la producción palmera en Santander, sur de Bolívar y sur del Cesar. La Cámara de Comercio de Barranca Bermeja va a liderar la iniciativa de conformación del clúster de La Palma para toda la región del Magdalena Medio Santanderiano, sur de Bolívar y sur del Cesar. Estamos muy complacidos con este respaldo y este apoyo incondicional que nos dieron desde el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Comercio, Industria y Comercio para poder impulsar esta iniciativa de un nuevo clúster en nuestra jurisdicción. De la mano del Ministerio de Industria y Comercio, Colombia Productiva y con el apoyo de Fede Palma y las Cámaras de Comercio de Bucaramanga y Aguachica, la entidad gremial en el puerto petrolero emprenderá esta gran apuesta. Vamos a iniciar muy pronto todo lo que es la conformación de la ruta competitiva en el sector Palma y aquí tenemos que agradecer muy especialmente a nuestros aliados, Fede Palma, que es la federación que organiza a todos los palmicultores, y a las Cámaras de Comercio de Bucaramanga y de Aguachica por el voto de confianza que han depositado en la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja para coordinar esta iniciativa. Colombia ocupa el cuarto lugar en producción de cultivo de palma a nivel mundial, producción de aceite de palma crudo, aceite de palmiste, entre otros, con más de 1.800 palmeros en Bolívar, Santander y Cesar. Avanza a buen ritmo el proceso de construcción de una política pública de educación en Barranca Bermeja. Tenemos la voz de un experto. Ante el avance importante que ha tenido la propuesta de una política pública de educación en Barranca Bermeja en la C Noticias, consultó la opinión de un experto en el tema. Se trata del docente y consultor Elvis Vargas González. Es muy importante reconocer el gran papel y la importancia que ella tiene en el desarrollo del territorio. Es por ello que para la construcción de una política pública que responda a las necesidades de la población, se requiere de comprometer a las personas que cuenten con la experiencia y el conocimiento en tema educativo y que conozcan el contexto, para que en el diseño de la política pública se llegue a la construcción de una propuesta que responda a las necesidades reales de los diferentes usuarios en los distintos niveles de formación. El experto asegura que están dadas las condiciones para llevar esta iniciativa a manera de proyecto de acuerdo al Consejo Distrital. Barranca Bermeja es una ciudad que está en su apogeo. En este centenario sería muy importante que en la construcción de la política pública educativa se tenga en cuenta la proyección de lo que se quiere que sea la ciudad hacia el futuro. La mejora de la ciudad que tenemos hoy y la proyección a la mejor ciudad posible en los años venideros. Entre tanto, la mesa por la excelencia educativa de Barranca Bermeja seguirá en la construcción definitiva de una política pública educativa en el puerto. Arriba a sus 60 años, el Instituto Técnico Superior Industrial y para ello sus directivas organizan desde ya una especial celebración, según lo cuenta el rector de esa institución educativa. Queremos compartirle que en este año, año 2022, nuestra institución cumple 60 años de vida, aportándole a nuestro distrito una gran cantidad de profesionales, los cuales se destacan no solo a nivel distrital, sino que se destacan a nivel nacional y también internacional. Queremos invitar a toda nuestra comunidad, a todos los oyentes a que hagan parte de esta celebración. Celebramos 60 años de vida institucional. La Ruta de la Verdad adelantará un recorrido durante tres días por la región del Magdalena Medio. Su punto de encuentro será Barranca Bermeja este miércoles. Como la Ruta de la Verdad se conoce el recorrido que durante tres días adelantará por el río Magdalena a la Comisión de la Verdad los días 23, 24 y 25 de febrero próximos. Mi nombre es Margario Garay Suárez, del municipio de Gamarra. Un saludo para el equipo de la Ruta de la Verdad. Mi nombre es Calixto, desde Río Viejo. Un saludo para la Ruta de la Verdad. Conversaciones, muestras culturales, rituales, tejeduría de atarraya, siembra de árboles y talleres de cocina. Harán parte de esta Ruta de la Verdad en su recorrido por el Magdalena Medio. Mi nombre es Dios Enespote, de Barranca Bermeja. Un saludo muy especial para la Ruta de la Verdad. Mi nombre es Robinson Vergara, de Puerto Berrío. Un saludo muy especial para la Comisión de la Verdad. Muchas gracias. La Ruta de la Verdad recorrerá municipios como Río Viejo, Gamarra, Cerro Burgo, San Pablo, La Orada, Boyacá y Puerto Berrío. Su punto de encuentro será Barranca Bermeja el próximo miércoles. Un foro sobre nueva APP del río Magdalena adelantará el Senado de la República el próximo miércoles. El acto tendrá lugar en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre. Contarles que el Congreso de la República, dentro de su agenda legislativa, viene adelantando una serie de foros territoriales a nivel nacional. El próximo foro territorial se va a adelantar en la ciudad de Barranca Bermeja. El próximo 23 de febrero. La invitación la hace directamente el presidente del Congreso, el doctor Juan Diego Gómez. Vamos a estar en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre, que queda en el cuarto piso, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Este foro tiene por nombre Río Magdalena y Retos de la Región. Bueno, nos van a estar acompañando importantes personalidades. Van a estar representantes del Ministerio de Vivienda, del Ministerio de Defensa. Va a estar el director de Cor Magdalena, el director nacional de la Unidad de Víctimas. De igual manera, van a estar representantes de la Comisión de Regulación CREC. Dentro de los temas que se quieren tratar, está uno, el que tiene que ver con la problemática en el manejo del tema ambiental. El otro tema tiene que ver con la seguridad en la región, con la situación de las víctimas del conflicto. Un tema importante, el del Río Magdalena. Y es que el Río Magdalena y su reactivación siempre van a ser temas de importancia, digamos, a nivel nacional. ¿Por qué? Pues por lo que significa en materia de economía, en materia de competitividad, por lo que representa como transporte multimodal. Y de igual manera, los retos, como es la navegabilidad, como es, digamos, bueno, los diferentes temas que nos tocan, como dolientes del Río Magdalena, la contaminación. 12, 20 minutos del mediodía, hacemos una nueva pausa. Ya volvemos. Kit Escolar Cafaba. Desde el 14 al 20 de febrero, Cafaba entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B, con escolaridad de primero a once grado. Reclámano en el Coliseo Luis Francisco Castellano desde las seis de la mañana hasta las tres de la tarde en jornada continua. En el corregimiento del centro en la Agencia de Empleo, vereda Pueblo Regado de siete de la mañana a once y treinta y de una a cuatro de la tarde. Consulta si eres beneficio en la página web www.cafaba.com.co En Financiera con Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan, somos más que una cooperativa, somos una familia. Aquí te difiere, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo allá en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti que quieres más. Enlace Televisión. Heladería de la Barra Cream, tu helado de calidad Bospi. Ubicado en la calle 47 de Concarrera 25, esquina. Continúa el restaurante de la Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y superpremium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias Barranca Bermeja. Clasificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias. Lo que usted quiere ver. Si vas a anunciar algo que quieres vender, algo que quieres comprar, buscas empleo, perdiste tus documentos, hazlo en el lugar que te da los mejores resultados. Clasificados en Enlace Televisión. Para que encuentres todo lo que buscas. Un joven tenista de Barranca Bermeja se destaca en el ámbito nacional. Ella es Angie Valentina Purnieles García. Tiene 14 años de edad y ya es una reconocida tenista en el ámbito nacional gracias a sus buenos resultados en torneos como el que disputa en Cúcuta. Compite en dobles y sencillos siendo la única santandereana en esa competencia. En dobles cada vez que participa lo hace en compañía de distintas compañeras de allí que la exigencia sea mayor. Con ellas siempre antes de que empezara la competencia entrenábamos para poder conectar y que en los partidos pudiéramos tener una buena comunicación y poder lograr los objetivos. Ellos también tuvieron un nivel muy alto ya que también practican su deporte con un muy buen compromiso y muchos de ellos han podido alcanzar unos muy buenos logros. También reconoce quiénes son los rivales más duros en esta competencia del deporte blanco. En estas competencias los rivales más exigentes con los que me he encontrado son de Antioquia, Risaralda y del departamento de Tolima ya que son uno de los jugadores con mayor participación. Igualmente la deportista se refiere a la competencia cumplida recientemente en Medellín. En esta competencia en Medellín mis nuevas expectativas es poder traer otro logro y que pueda tener unos nuevos aprendizajes y así poder subir a un mejor ranking a nivel nacional. Angie Valentina Furnieles García Crédito del Deporte Blanco de este distrito que requiere de todo el apoyo institucional y ciudadano para seguir representando con éxito a la bella hija del sol. En fútbol los jugadores de Alianza Petroleras se muestran optimistas ante el juego contra el Deportivo Cali en la capital del Valle del Cauca. Con el estado anímico en alto los jugadores de Alianza Petroleras se aprestan para afrontar su juego este domingo ante Deportivo Cali del que se asegura por parte de Julián Guevara se puede salir airoso con los tres puntos en disputa. Este partido es un partido difícil es un equipo que si bien está pasando por un buen momento en la tabla es un equipo que tiene una huella de trabajo importante que ha tenido algunas bajas pues en lo que era su nómina anterior pero que igualmente se ha reforzado en los puestos en los que perdió sus jugadores así que va a ser un partido difícil, complicado ellos intentarán poner las condiciones en su casa y nosotros contrarrestarlo con nuestras fortalezas. Aunque hoy sin sabor no hay duda del empate local ante Cuartulua Brian Fernández figura indiscutible del club de Aulinegro es optimista de un buen resultado ante los azucareros. Ahorita viene Cali que es un rival muy complicado que va a estar en su casa que tiene muy buenos jugadores y bueno, aunque no esté pasando por un buen momento creo que es un rival que tenemos que salir con muchas ganas a disputar todos los balones a querer ganar más que todo y nosotros con nuestras herramientas hay muchos jugadores que vienen recuperándose de lesiones y nos van a venir a aportar así que nada ir a ganar es lo que nos queda. Estuar Acuña recomienda pasar la página del empate ante Cuartulua y su concentración ahora debe estar en los tres puntos en disputa en la capital del Valle del Cauca y dice estar listo también para lo que el profesor Boder disponga. Como el profe está diciendo esta semana se estaba trabajando como ofensivo para atacar y para finalizar y para hacer goles pues esperando si el profe me da la oportunidad de ir me siento muy bien y pues si me lleva daré el máximo de mí. Y Brian Hill recordó que en un torneo tan corto hay que aprovechar al máximo cada cotejo y señaló que el empate ante Cuartulua ya hace parte del pasado y instó a los suyos a ir por los tres puntos a Cali. Necesita pensar en Cali que es un equipo muy fuerte tiene jugadores de mucha experiencia y pues va a ser un partido muy bonito porque pues nos vamos ahí nos vamos a relucir el equipo que es y las características que tiene cada uno del equipo. Pues la verdad que muy contento siempre son los partidos que uno quiere jugar más uno de joven como para irse a a conocer a ver lo que de lo que está hecho. Deportivo Cali versus Alianza Petroler da un choque del balompié colombiano en el que los nuestros buscan aprovechar el mal momento que afrontan los de la Sultana del Valle. Se cumple en esta fecha el Día Nacional de los Camarógrafos. Este sábado en el Parque Recreacional hubo una especial atención para este gremio. Queremos resaltar, homenajear y felicitar en este día a las y los camarógrafos y fotógrafos de nuestra ciudad Barranca Bermeja. Desde nuestra asociación APAN les deseamos muchas bendiciones éxitos en esa labor esa linda labor que es captar lo que las otras personas no pueden ver para mostrárselo al mundo. Los ojos del mundo son los camarógrafos y los fotógrafos. Por eso en el día 20 de febrero queremos decirles que estamos orgullosos de tener esa gran asociación de camarógrafos y fotógrafos, ese gran grupo de trabajo, hombres y mujeres que día a día desarrollan esta bella labor. Ser camarógrafo y fotógrafo en Barranca Bermeja no ha sido fácil pero también al desarrollar esta bella labor hacen ustedes que nuestra ciudad se vea más hermosa, más linda y para todo el mundo. Hoy 20 de febrero queremos decirles feliz día del camarógrafo y feliz día del fotógrafo. Les queremos mucho desde nuestra asociación, desde nuestras agremiaciones, ser camarógrafo y ser fotógrafo es todo un honor, es toda una alegría. Feliz día del camarógrafo y del fotógrafo. Feliz día para este gremio y de visita a Barranca Bermeja estuvo Sebastián Ospino, más conocido como Tatán. Con él habló en Lace Noticias. Suelen confundirlo con Santiago Mejía, un famoso por las motocicletas y a quien también le dicen Tatán, pero él es Santiago Ospino, un comunicador social santandereano egresado de la Universidad Jorge Tarello Lozano y reconocido influencer en Colombia. Entonces, cuando comienzo a hacer los videos, me doy cuenta que dentro del grupo de los influenciadores no existía un influenciador santandereano. Entonces yo dije, mierda, ese hueco está ahí, lo puedo agarrar yo. Entonces lo agarro en ese momento, en el 2014 o 15, y comienzo a ser como el primer influenciador en redes sociales que usa santandereano. Tatán reconoce que por cuenta de las drogas por poco pierde la vida tras sufrir un paro cardíaco, hecho que le hizo poner los pies sobre la tierra y darle un vuelco total a su vida. Porque mostraba y hacía chistes con cosas típicas de los santandereanos que no están bien. Y eso es reforzar de alguna manera malas costumbres dentro de nuestra cultura. Envidia, grosería, cosas borracheras, cosas por el estilo. Chistosas y lo que sea, pero al final la gente se sigue muriendo y se sigue suicidando por eso. Entonces, hay un punto de quiebre y cuando tengo ese punto de quiebre porque me dio un infarto por una sobredosis, en ese momento cambio todo. Y ahí hace cinco años que pasó eso, vengo como deconstruyéndome o más bien reconstruyéndome. Tatán, en su nueva faceta y a la que llama el receteo, resalta los valores del ser santandereano y de lo que es Santander en sí. Y hoy estoy viendo el fruto en mi familia, en mi vida y yo creo que esa misma reseteada mía se puede meter en un paralelo con mi país, pero pues desde un micrófono local que es Santander. Por esto y por mucho más, bueno es destacar la presencia este fin de semana en Barranca Bermeja de Tatán, el hombre que se receteó. Con esta información despedimos la presente edición del fin de semana de Enlace Noticias. Mañana nos vemos con más de Barranca Bermeja y la región a las 12 del mediodía. Feliz tarde. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!